ya van a aparecer a contestar yo voy grabando nada, 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 nada barucayem barucayem, barucayem nos conectamos con todo el sadikim verdadero de nuestra época, con todo el sadikim verdadero de Shazen Bajo Tierra, especialmente el sadikri, el solam fuente del mundo, la bienajama en feo, el simga que nos proteja a nosotros, el pueblo israel del mundo todo, amén, amén nada, 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 nada gracias por estar ahí será nuestra caridad será nuestra caridad, todo el lado 251 el dolor del sufrimiento es el que no tiene conocimiento porque si sabes que todo viene de ayer, siempre estás de simga, tate, tate estar siempre en alegría es más por eso ¿qué sería el punto de Rabinazman? es la alegría, porque de última vez ¿qué te queda en este mundo? tenés todo dinero, plata, tenés esto tenés amigos, tenés y no sos alegre, entonces ¿para qué miércoles todo si no tenés alegría? ¿tenés alegría? primordial buscar la alegría tenés alegría y bueno, y está Dios ahí ya estás, tenés todo no tenés plato, no tenés comida, no tenés amigos no tenés nada, pero tenés sos alegre estás de simga, 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 simga ya estás, tenés todo tenés alegría, tenés todo Baruch Hashem, que tengamos siempre alegría bueno, será nuestra caridad a ver qué dice Rabinazman como resultado del conflicto de los pensamientos de los malvados que son pensamientos heréticos se abaten sobre las personas rectas el remedio para ellos es mantenerse en silencio y dejar la batalla en manos de Dios that's it o sea, hay conflicto vos te... ya que la Torá 6 también hablaba de eso no sé, te acordás que decíamos que alguien te insulte que perdés en silencio y haces chubá entonces otra vez la Torá vuelve, vuelve siempre los temas vuelven porque al final siempre es lo mismo o sea, ¿qué es lo mismo? siempre es Dios siempre es la mala energía la buena energía siempre queremos saber lo mismo ¿cómo salimos de este fandango? de este pozo de este pozo de oscuridad ¿cómo salimos? muchas cosas que no manejamos pero la decisión siempre la tenemos nosotros del bien o el mal seguro tenemos el libro de la de Dios Dios nos dio el libro de la de Dios para elegir entre el bien y el mal en una época no va a haber el libro de la de Dios cuando venga el Mesías va a ser todo bien y es todo bien pero ahora tenemos dudas todo bien dudamos ¿qué hacemos? elegimos el bien elegimos el mal aparte el mal está tan que se disfraza de por eso hay un cuento también los cuentos que Rabia Kiva me la contó hace muchos años me la contó uno que también tenía una casa la convirtió en una sinagoga invitaba a rabinos hizo una buena una buena misión daba de comer al mediodía a la gente pobre después ya está no sé qué hizo ahora no sé dónde está pero el chabón contó esta historia que un día Rabia Kiva vio una una mujer y la empezó a seguir o sea claro era muy bella y Rabia Kiva un Big Sadie que es de Rabia Kiva es el que que tenía los 24.000 alumnos que se morían porque había entre ellos había discordia y la empezó a seguir se subía al árbol la seguía nunca había una mujer tan bella y se vislumbró por la mujer y eso la subió hacia el árbol y en eso la mujer se transformó en serpiente dijo te salvé mirá como diciendo te salvé porque dije mirá soy esto lo que soy vos estabas siguiendo a la mujer pero era una ilusión era algo que era tu imaginación se convirtió la mujer era una mujer pero de pronto se transformó en una serpiente entonces la serpiente dijo mirá te podía haber hecho caer pero no o sea lo salvó o sea por eso que te quiero decir lo grande es este mundo hay que tener cuidado porque a veces las apariencias se engañan como dice el dicho porque se disfrazan de algo bello un plato de comida rico y vos pensás y el dinero y el poder y toda una ilusión que de última no conduce a nada mirá este mundo querés ver qué conduce el dinero la plata el poder los placeres físicos aquí está welcome to the world este es el mundo así que bueno que Dios nos dé siempre fuerza para estar siempre para desembanecer porque por eso o sea siempre la mala energía la mala inclinación siempre está detrás nuestro no se rinde entonces hay que tener cuidado cómo evitamos el conflicto manteniéndonos en silencio y la batalla bueno que le maneja ayer no confrontamos ni con los rabinos ni con esto ni con los ni con nadie no confrontamos con nadie escuchame cuando nos hacemos en silencio Dios se va a ocupar de nuestra batalla el hombre de verdad y yemet en hebreo y yemet es aquel que lleva a cabo todas las mitzvot en todos sus detalles tanto cuando está solo frente al asegurador cuando se encuentra en presencia de otras personas no establece diferencia alguna entre estar solo o no dado que no tiene detrás alguna de falsedad que le llevaría Dios lo permita hacer alguna clase de gesto o movimiento durante sus versiones religiosas para que los demás lo vean tal hombre de verdad trae para sí el poder de toda la caridad y anula de esa manera los pensamientos en ser éticos porque hay una cuenta de la historia que cuenta Rabinagman que había un rebe que rezaba entonces escuchaba ruido detrás de la puerta entonces el rebe pensaba que lo estaba mirando como él rezaba entonces hacía todos movimientos así y gritaba hacía toda una una actuación porque pensaba que escuchaba ruido detrás de la puerta resultó ser que un día abrió la puerta y estaba el gato detrás o sea el chabón se creía que estaban los alumnos mirando como él rezaba y había un gato ¿entendés? o sea por eso a veces por eso dice Rabinagman el Salmo 16 dice cuando leemos siempre todos los días siempre tengo a Dios en frente mí de cada cosa que hago no es que porque estoy solo ah no me ven entonces hago cualquiera cuando me ven me hago el tzadik no pero siempre está el Creador frente nuestro siempre está el Creador frente nuestro solo con gente siempre vamos a actuar de verdad siempre vamos a actuar bien porque no importa quien es siempre está el Kadosh Baruj Hu el Tate siempre está enfrente nuestro entonces por eso el hombre de verdad lleva todas las mitzvot siempre lo hace esté solo con gente no importa porque ese es un hombre de verdad que Dios nos dé verdad para estar siempre frente a Hashem y siempre hacer el bien no porque nos ve la gente actuamos como te cuento está el hombre de verdad que trae por sí el poder de todo la caridad y anula de esa manera los pensamientos la caridad de todo no solamente caridad de dinero caridad de que la gente nos da alegría nos da atraemos el bien atraemos el bien más buena y aparte gente más buena ¿cómo decís? ¿cómo decís? gente más buena también seguro aparte tenemos la gente buena tenemos la bondad tenemos a veces hay ejercicios de yoga dice respirar claro toda la respiración como que en hebreo entonces la respiración tiene que ver aparte cuando respiramos o sea todo está conectado con la respiración bueno la respiración es Dios todo es Hashem todo pero cuando uno inspira buenas cosas también y inspira lo malo que se vaya nosotros lo malo o sea y aparte atraemos el bien inspiramos el bien entonces nos acercamos nos acercan las buenas ideas las buenas acciones aparte tenemos atraemos por decir por nuestra caridad o sea caridad para que nosotros demos caridad también atraemos la caridad para que la caridad esté dentro nuestro ayer tuve una clase con un tzaddik también un reben Bresler que decía el nombre porque como le dices de acá le dices de acá dos veces ¿entendés? dos veces le dices de acá a Baruj Hashem entonces todá merci beaucoup usi nanach nanach porque la jota la dice nanach y es nanach pero no importa lo que sea entonces se lo doy por dar la clase en Youtube entonces vos podés dar está buenísimo la caridad lo doy por entonces la segunda como podía escribir podía escribir un podía escribir un texto que dice puse que quiere decir que quiere decir que suerte nosotros que nos pudimos acercar al tzaddik Baruj Hashem así que esa es la no it's ok it's obvio ok ok I'm giving you in two minutes you open and I ahora viene por eso la marfil igual para el 251 dijo ah 251 por eso el hombre verdad si hay unidad entre los tzaddik dar calidad no daña en absoluto de acuerdo con las leyes naturales al dar calidad se perdería aquello que se está dando pero como resultado de la unidad entre los tzaddik es posible entonces que la persona da mucho para caridad y aún así no pierde nada ¿entendés? igualmente mediante esa unidad la persona puede genuinamente sacrificarse por algo y sin embargo no ser dañada en lo más mínimo y seguir con vida entonces la caridad uno dice uy perdí ¿qué perdiste nada? ¿seguiste teniendo todo? porque la tzad acá de Hashem te da vos das y te da más oh no tengo igual de todos modos todo es de Hashem yo no le daré un tzaddik que habla de escuchame aparte de eso o sea para uno mismo ¿entendés? porque dice el rey Salomón que la tzad acá tazil mimave dice que la tzad acá salva de la muerte y aparte Dios creyó diez cosas la piedra en la quemará yo también ya lo dije una vez que la piedra es fuerte Dios creyó diez cosas fuertes pero el hierro es más fuerte que la piedra porque la rompe pero el fuego es más fuerte que el hierro pero el agua es más fuerte que el fuego pero la nube es más fuerte que el agua y después el hombre el hombre destina al viento entonces es más fuerte que el viento pero el vino es más fuerte que el hombre porque entonces todo es así entonces después la última decía no sé qué y al final dice ahí ya abrió la caridad y al final la caridad es más fuerte que la muerte o sea que la caridad salga de la muerte porque es más fuerte entonces entonces esto es lo que tiene la caridad uno piensa que hoy dime quedo con menos no otra gente te da más ayer me te sigue dando barujayem si hay unidad entre los adikim ah eso ya la leí barujayem si hay unidad el 253 restringir el tiempo porque uno duerme y me dice el deseo sexual ver más en la lección discutir más en el mes no dormir tanto te baja el deseo sexual barujayem por eso hay que dormir menos que se llaman para uno es menos y doy ¿crees que las cosas? ya un segundo sí, es bien me dejaste saber porque soy Shihur estoy dando a Shihur barujayem en Zoom Shihur Rabinachman barujayem en español entonces ayer escribí a Shireno a Shireno Shishakhin a Shireno Shishakhin y el Karer Rabinu ok ah it's not this one parame un cachito Nana you are kidding I was waiting for that ok only ok pará ni cierra entonces restringir ok restringir el tiempo ok los ojos son algo muy sublime y exaltado los ojos son algo muy sublime y exaltado en verdad la 254 constantemente están viendo grandes y tremendas cosas es decir asombrosas visiones y revelaciones si la persona merecía tener ojos buenos y rectos conocería grandes cosas solo en base a lo que perciben sus ojos o sea entendés hay que mirar el bien hacer el bien barujayem eso se debe a que los ojos están viendo constantemente esas cosas lo que sucede es que la persona no sabe qué es lo que está viendo tate a veces los ojos que vemos tate 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 nada nada que nos preocupa que siempre nuestros ojos vean el bien y que hagamos el bien y que nada gracias por estar ahí